Música Música Hoy nos acompaña en sala el señor Ángelo Arias Ulfe, que es un alumno destacado del Colegio Sipión Yona. Fue alcalde municipal hasta el año pasado y ahora pertenece al Consejo Escolar Distrital de Miraflores como regidor distrital. Aparte de eso, Ángelo está participando de este programa que se llama Un Día con el Alcalde, donde invitamos a algunos estudiantes para que nos acompañen y para que participen en todas las actividades que tiene el alcalde durante el día. Bienvenido, Ángelo. Y ahora sí, damos paso al siguiente punto de la sesión. Música 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 El colegio se convió y hay un programa que se llama Un día cada el alcalde y él me acompaña hoy a todas las actividades que se ha tocado hoy. Un día cada el alcalde. Se puede ver como de verdad está en compromiso con la seguridad de las personas que vivimos en Miraflores y está cambiando para bien siempre. Y felicitaciones, me encanta cada vez más ser un ciudadano, más de Miraflores, todos los cambios que se están dando. Excelente, qué bueno. Muchísimas gracias, Angelo. Muchísimas gracias, porque teníamos mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.